Muchísimas gracias por estar junto a Bella Televisión y la noche al día. Tenemos varios temas y hoy viernes nosotros queremos conversar por ejemplo de cómo estamos en el tema de promoción de de Bolivia, el turismo, los indicadores, hemos escuchado al último tiempo elegir en cada una de las regiones el plato, en fin, hay tantas actividades que son parte esencial sin duda alguna de 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 nuestro de nuestro país, de las regiones, y por ello yo quiero saludar en todo caso al viceministro de turismo, Marcelo Arce, que nos acompaña hoy en los estudios. Viceministro, buenas noches, es un gusto que esté ahí con nosotros, siempre bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en materia de turismo, ¿no? Empezar precisamente con esos indicadores. Viceministro, el turismo se ha ido fortaleciendo por lo menos dentro de los informes que han ido presentando como ministerio, los hemos escuchado, han tenido mayor dinámica, movimiento, pero estamos hablando del turismo a nivel general, me refiero a los que llegan de fuera del país, pero también el mismo turismo interno, el boliviano. ¿Cómo estamos en estas cifras? Bueno, entendamos que el turismo genera un movimiento económico, en el turismo receptivo tenemos una llegada de divisas a nuestro país, por lo que vamos vendiendo servicios a una economía extranjera, gente que trae esos recursos, pero el turismo interno no es menos importante, ya que ayuda a distribuir los recursos de la economía dentro del país. Este es un factor fundamental para entender que viajar dentro del país, dinamiza la economía, es importante, no solamente desde una perspectiva económica, pero también del disfrute de lo que tenemos en nuestro territorio. El turismo interno ha venido creciendo de una manera muy importante en la última década, el turismo receptivo también lo ha hecho, pero hablando un poco más del turismo interno, que es la distribución de todos nosotros que viajamos en este país. Claro, y que no veo como que mucha costumbre, ¿no? O sea, me refiero a antes, la veo como que más, mi percepción, la veo como que más fortalecida este tiempo. Definitivamente, además, no solamente es un proceso de que la gente tiene más deseos, tal vez mejor economía como para viajar, sino por el otro lado tenemos como la gente empieza a descubrir destinos, su país y a valorar lo que tenemos. Tenemos mucha gente que viaja buscando ciertas cosas al extranjero que eventualmente pueden encontrarlas en nuestro país. Tenemos un país muy diverso, tenemos un país muy rico en cuanto a recursos turísticos, tenemos un país que confluye lo que es cultura con lo que es naturaleza en un sincretismo muy particular y las opciones son ilimitadas. Entonces, para el turismo internacional que empieza a descubrir estos lugares realmente genera un movimiento que beneficia a poblaciones locales, a áreas que no necesariamente están en este núcleo Santa Cruz, la paz, no en este eje central, sino que empiezan a descubrir que también pueden ir al Madidi, también pueden ir a las Pampas del Yakuma, pueden ir a Uyuni, pueden ir al Pantanal, a la Chiquitania y no es tan difícil, es simplemente barreras que a veces nos ponemos para llegar a estos lugares y disfrutarlos. Hay lugares tradicionalmente visitados por los turistas nacionales, estamos hablando de, por ejemplo, para el paseño ir al lago Titicaca o Coroico eran cosas que eran más o menos regulares, pero empiezan a descubrir que puede ir a Uyuni, que puede ir a Urrenavaque. Para la persona de Santa Cruz, pues viajar a la Chiquitania era un poco más difícil. La conclusión de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez hace que todo este, más de 600 kilómetros que une Santa Cruz con Puerto Suárez, de un asfalto perfecto, de una carretera que se puede manejar de noche sin ningún riesgo, permiten que podamos visitar lugares como Chochis, como Aguascalientes, como Roboré, como el Pantanal, como el Parque Caía. Entonces se empieza a descubrir que también puede hacerlo. Hay un reencuentro entre la gente y las culturas y la gente y la naturaleza. Entonces ese es un factor determinante para generar un flujo turístico cada vez más importante. Qué increíble. La verdad nos sorprende todo esto que maneja Viceministro. Y viendo el otro aspecto, viendo el aspecto de la promoción hacia afuera también, trabajar en la imagen, me imagino, como Ministerio para las nominaciones, que permiten esto, cómo se visibiliza que participe Bolivia en ferias internacionales, que le da otro plus, me imagino ya en ese turismo externo. Definitivamente. No hemos descuidado ninguno de los dos flancos importantes que tenemos en relación a la demanda. Estamos participando en ferias internacionales. Este año lo vamos a hacer en la feria de Jata, en Japón, en la feria del Brasil, en la FIT de Argentina. Hemos participado en la FIT Tour de España. Esperamos participar en la World Travel Market de Londres. Vamos a hacer un road show en China. Estamos viendo si vamos a poder participar en una feria en Paraguay. Pensando en mercados de corto alcance, nuestros países limítrofes, pero también en mercados de larga distancia. Este proceso nos permite generar un flujo turístico a nuestro país, pero además estamos trabajando en varios ámbitos. En el mercado nacional estamos trabajando con ferias de turismo comunitario, en la feria plurinacional de turismo. Estamos trabajando en la elaboración de material promocional. Estamos también trabajando en recabar estadísticas porque no podemos hacer mercadeo si no tenemos las cosas claras y los números parejos para ver dónde somos más estratégicos en nuestro mercadeo. Dentro de estas actividades también estamos promocionando el turismo gastronómico. Vemos que el turismo gastronómico, por ejemplo, si analizamos... Eso le iba a preguntar. Sí, es un tema muy importante porque estamos haciendo un gran esfuerzo en esto. Primero, es importante mostrar que la demanda, es decir, la gente, analizando mercados como España, por ejemplo, en un estudio que hicieron allá, 76% de las personas decían que habían viajado dentro de su país por algún motivo motivado por la gastronomía, ¿no? Ir a comer algo en algún lugar. Cuando analizamos el Perú y hacen una encuesta a sus turistas, ven que tienen dos atractivos o tres atractivos principales. Uno es la visita a los sitios más icónicos del Perú, con un 71% de interés, perdón, 61% de interés. 60% de interés está manifestado en la gastronomía. No podía dejar de tocar ese tema, entonces. Entonces, claro, la gastronomía es un factor constitutivo de todo el producto turístico y queremos mostrarlo así. Tenemos una gran riqueza gastronómica, tenemos estos que se llaman actualmente los superalimentos, ¿no? La quinoa, el azaí, cacao de altísima calidad, catalogado como el mejor cacao del mundo, las ferias del chocolate internacionales. Tenemos majo, frutos de palmeras que no los estamos aprovechando del todo y la gastronomía permite aprovecharlos de una manera sostenible, dando valor a estos recursos naturales mezclado con un conocimiento tradicional de comidas patrimoniales, llamémoslas así, que empieza a generar una dinámica que surge en el conocimiento de, primero, de la mamá en la casa, de la casera en el mercado, que va tomando forma y cualificándose hacia una gastronomía más evolucionada, con procesos de gastronomía, pues, que empiezan a mezclar diferentes tipos de cocina y queremos mostrar esa riqueza que tenemos en el país. Es uno de los elementos que primero lo enfocamos en el mercado nacional, pero eso nos permite definitivamente posicionarnos en el mercado internacional. Yo quiero agradecerle viceministro por darnos esta lectura general del turismo, de la gastronomía, en fin, y de los lugares que tenemos, que nos permita también, como bolivianos, a impulsar, ya sea como anfitriones o conocer nuestro país con estos destinos que se van promocionando. Invitarlo para una siguiente oportunidad. Vamos con más indicadores y hablando de manera más puntual. No, quiero no dejar pasar esta oportunidad. Hoy día han salido los resultados del Big Day. El Big Day es un evento donde los ornitólogos, la gente aficionada a las aves, va a ver aves, esto ha sido el 4 de mayo, el sábado, y hoy día han salido los resultados oficiales. Bolivia está quinto en el Global Big Day, el país con mayor número de especies avistadas en un solo día, en todo el mundo. Eso nos da un potencial para el aviturismo, para el turismo de naturaleza, que es fundamental y quiero festejarlo con ustedes hoy día. Muchísimas gracias por darnos ese dato y vamos a pues invitarlo a tener otra oportunidad también al visión minuto para que esté con nosotros. Una pausa y ya volvemos.